¡Suscríbete! Abre, muchísimas gracias por la invitación a ustedes de hacernos esta cordial invitación a este programa tan bonito. Estamos bien presentes aquí y bien alegres. Muchas gracias a toda la gente que nos apoya y vamos a echarle ganas a todos. Bueno, pues buenos días aquí presentando nuestros nuevos temas y esperemos que les guste. Oigan, yo los quiero presentar uno por uno. Bueno, a ver, por allá tenemos a Víctor, quien toca el sax, luego está Rogelio, encargado del acordeón, también por acá nos acompaña Froy. Súper fácil su nombre, Froy, para que se lo aprendan, es la voz y por supuesto también otra voz también, Tristán. Y bueno, todos ellos juntos y algunos que faltan todavía también conforman 440, Norteño Sax. Nos traen regalitos antes que nada para que nos marquen. Fíjense, estas dos playeras, 440, Norteño Sax, una azul, una negra, llámenos. 4, 4, 4, 4, 8, 12, 6, 5, 6, 5, extensión 0. Y ahora sí, vamos a hablar de este sencillo, ¿ahí cómo me ven? Ahí donde me ven. Ahí donde me ven. Ahí donde me ven. ¿Dónde los vemos? A ver, cuéntame de qué va esta canción. Esta canción es una canción de amor y desamor. Es de un chavo que está enamorado, sale con una persona, se topa otra en su camino y juega con las dos. Al final llegan, ellas se encuentran a otras personas en su camino, en su vida y se queda él solo. Ahí donde me venden mis amores, me quedé con el corazón roto y solo. Exacto, se queda él solo y pues de repente él le trata de dar un giro de 360 grados a su vida y dice ya, ya estuvo, hasta aquí se termina mi tristeza y vamos a echarle ganas a la vida y a seguir la fiesta y demás. Eso es algo de lo poquito que viene en el video, está muy padre por ahí para que lo vean. ¿Quién escribió esta canción? Porque también está interesante. El autor o el compositor que es Lau Zigao, Lau Zigao, algo así. No sabe muy bien, lo que pasa es que el intérprete es Ángel Águila. Ah, oigan, pero ten el toque diferente y de eso quiero platicar porque pues escuchamos que hay norteños, pero norteño sax es una súper novedad para mí y yo quiero saber, esto los distingue 440. Sí, claro, bueno, estamos haciendo una fusión ya un poquito más fresca, un poquito de traer algo más fresco, más juvenil, fusionando la música norteña con el norteño sax, algo nuevo. Traemos unas sorpresitas muy padres. Víctor, ¿qué significa para ti que sabes tocar el sax? Mezclarlo con el rollo de lo norteño es algo de verdad, novedoso y muy diferente. Sí, pues este, bueno, le da una, pues otro tipo de ritmo a lo que tocamos, ¿verdad? Más, como que más alegre, sí. ¿Y puedes con el sax, este, cuántas, dos horas y así no pesa nada todo bien? No, 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 está alivianito, sí. Más, qué elegante es, además del acordeón que también aquí nos acompaña Rogelio y también es pesadito y que tiene los tonos y entonces también es todo un arte todo lo que tienen porque yo estaba por ahí viendo que hay bajo, hay batería. ¿Cuántos integrantes son total, Rogelio? Somos siete. ¿Y qué tanto va con el acordeón? Bien, ahí le andamos echando ganas. Oye, ¿es difícil hacer como esta fusión de una canción norteño con sax? O sea, ¿saber dónde meterle el sax? No es difícil, nada más uno ahora sí que tiene que tener mucho la idea, el sentimiento y saber cómo va a trabajar la melodía porque pues hay canciones que se pueden hacer reggaetón y, bueno, son reggaetón, su género es original y la podemos hacer norteño sax. Que se escuche romántica, que se escuche algo pegajoso, algo que le guste a la gente. Se trata de innovar y ahorita nosotros lo que queremos es que la gente nos escuche, nos vea, por ejemplo, con el estilo que traemos, un poquito de frente. Les comentaba a ellos, les decía, bueno, ¿saben qué? No hay que dejar la tejana y el sombrero atrás porque es algo muy significativo, pues, de lo que es el género regional, su tejana o sombrero. Y les digo a ellos, vamos a usar lentes, un saquito más light, algo hacerlo más fresa, no sé, así, o sea, pero sin perder el toque de lo norteño. Claro. Y que la gente nos escuche por el estilo, hacer una diferencia a nosotros en el sonido, por ejemplo, del acordeón y el sax, que al escucharlos digan, ah, ese es el 440, ellos son el 440. Que con el simple hecho de escuchar las primeras acordes de la canción, digan y reconozcan el grupo. Oye, porque además yo les preguntaba así de que, y luego si no está Víctor, ¿cómo le hacen? Porque el sax, el norteño, o sea, son un grupo bien integrado, ya llevan cinco años, pero además yo les quería preguntar, son canciones de ustedes, también tocan covers, ¿qué vamos a escuchar? Aunque mira, este, bueno, en un servidor, este, bueno, yo me, mi función aquí en el grupo es arreglar las canciones, las reglistas, también soy compositor, y pues vamos sacando material, ¿no? Entre todos, vamos sacando, cada quien le va poniendo su chispita, su talento, van aportando lo que ellos más o menos creen que es lo bueno para la agrupación. Tenemos varios temas ya que vamos a sacar, que ya son propios de nosotros, ya vamos a ir sacando poco a poquito toda la proyección que vamos teniendo para ustedes. ¿De dónde son? Todos somos de San Luis Potosí. Ah, orgullosamente potosinos, ya llevan cinco años, y además, yo quisiera saber un poquito más, porque estaba por ahí yo leyendo que comenzaron en el 2018, luego llega la pandemia, ¿qué pasó? Bueno, pues ahí tuvimos que detenernos un poquito, porque pues como todos, ¿verdad? O sea, quédate en casa, fue lo de toda la gente, pero pues nosotros siempre teníamos que estar en contacto en los teléfonos, ¿sabes qué? ¿Qué onda? ¿Qué hay que hacer? Hazte tus arreglos en tu instrumento, hasta que pudimos trabajar, hasta que pudimos juntarnos, pero ya llevamos un conjunto de ideas cada quien para poder llegar y ensamblarlas. Claro. Y este, pues ahora sí que preparar algo nuevo y también pues no perder la costumbre de, cada quien aplíquense en su instrumento mientras están en casa, porque pues era muy aburrido estar todos en casa, encerrados. Por eso ya no le pesa a Víctor el saco. Así es, no, él ya, y le agarró amor, así, así es. A Rogelio. Exacto. Oye, hablando ahorita que tienes el micro, Víctor, ¿cuáles son sus redes sociales? Este, bueno, es, la página oficial es 440 con doble K, este. ¿Con doble K cómo? O sea, 4 con K. 4, sí, 4 con K. Y 40 con K. Y 40 con K, sí. Ah, con doble K, 40. Oh. Sí. Ok, o sea, lleva tres K's. Sí, tres K's. Así encontramos la página, ¿cómo va a ser? Este, igual, 440, este, oficial. Así en Instagram, en Facebook, así podemos saber de nuevos proyectos, donde se presentan, pero hablando de nuevos proyectos, ¿vienen nuevos sencillos también? Sí, claro, ya estamos, bueno, en unos 20 días más vamos a sacar el otro sencillo, un tema inédito de la agrupación de un buen amigo Ernesto Hernández, que es un compositor de aquí de San Luis Potosí. Le mandamos un cordial saludo a él, que es compañero también de nosotros. Este tema se llama Tú llegaste, es una canción para enamorados. Bueno, ahora sí que una historia que todos hemos pasado, ¿no? Para subirlas en nuestro Instagram. Ajá, bien acaramelados. Ay. ¿Verdad? Esa canción es de nuestro compañero amigo, es una canción que habla de amor y ya estamos por lanzarla, ya se grabó el videoclip, ya nomás está por sacarla ya, ya estamos listos. Ahí donde me ves, Rogelio, cuéntame, ¿tiene video? Sí, lo acabamos de grabar, pero se va a estrenar. ¿Dónde lo grabaron? Cuéntame un poquito. Este, lo grabamos en un restaurant, bar, en el que nos hicieron favor de prestar. Aquí en San Luis Potosí. Sí. Oigan, pero todavía no sale por lo que estoy escuchando, o sea, ya está grabado, se está editando, se está preparando, ¿para cuándo sale este video? Yo creo que este video va a salir en un mesesito más, más o menos, aproximadamente lo estamos preparando con todas las ganas y, este, pues echarle, no nos queda más que echarle muchas ganas y que nos apoyen en las redes sociales. Entonces, ahí también queremos mandarle un saludo y agradecerle por el apoyo a nuestro manager, Iván Calderón, es el número de contrataciones y, pues, hay que echarle a este proyecto porque venimos con todo. Tenemos nuestra más reciente presentación que vamos a, vamos a estar el viernes, contra hileros del norte, vamos a estar en la San Felipe, en el Lienzo Charro que está ahí, vamos a estar presentándonos. Posteriormente vamos a la Feria de Charcas y a Hualulco también por allá, si no me equivoco con Conjunto Primavera y Vagón Chicano de aquel lado de Charcas. Vamos a estar presentándonos por ahí con ellos. Hola, yo los quiero felicitar porque de verdad que se me hace algo súper bonito, diferente. Este norteño sax, gráveselo, 440 con K4 y 40 con doble K y sobre todo este sencillo Hay Donde Me Ven. Y todos los que vienen, nuevos proyectos y demás, ¿los encontramos en plataformas digitales? Sí, claro, estamos ahí en plataformas digitales, estamos en Deezer, en Apple Music, estamos en Spotify, el canal de Yoctube está como 440 Oficial TV. Ahí tenemos una producción en vivo que acabamos de grabar hace como 15 días, con caballos, hay caballos bailarines y todo la cosa. Qué bonito. Ahí estamos, para que estén ahí en contacto con nosotros y muchísimas gracias por invitarlos. Al contrario, 440 Norteño Sax, tienen que escucharlo ya ahorita, escuchar las canciones ahí donde me ven porque, imagínense esto, innovador norteño con sax, así nada más. Oigan chicos, les agradezco mucho, les deseamos todo el éxito del mundo y sobre todo llámenos 444-812-6565 porque se van estas dos playeras que nos traen de regalo, qué regalazo de 440. Muchas, muchas gracias y aquí los vamos a estar escuchando. Gracias. Y nosotros continuamos con más, aquí ya lo sabe, en Tu Casa al Día.